Sí, ahora sí, amigo. Mirá, está Lomo allá. Lomo, le quiere mandar saludos a algún fan. No te puedo creer, es que el Lomo le dejaron. Sí, al Lomo le dejaron venir. Con las tres medias. El monstruo, muestre, el monstruo, mire, mire el monstruo cómo está. El monstruo con las tres medias. Mírelo, mírelo al monstruo cómo está. Con un brazo enyesado, se puso un yeso. El monstruo ahora. Me pegó, me pegó el Lomo plateado. Me pegó el Lomo. Te dije, vos andás subiéndote a los árboles con tu hijo. No podés subir. Estás viejo. Estás viejo, saurón, él de frío. Estás viejo. Saludos a Oldi. A Oldi. Suerte que no le mandó a Wilfredo porque está muerto. Ya le dijimos. Varias veces. Y a Wilfredo. ¿Ves? Tiene un fanatismo con los muertos, saurón. Mirá que... Porque está frío. ¿Eh? Porque está frío, loco, también. Matías Juárez. ¿Matías Juárez quién es? Creo que es de Córdoba. ¿Quién es? ¿Un fan tuyo? Un fan que me pidió que nos mandara. Saludos. Matías Juárez. Me alegro por él. Bueno, monstruo, espero que hagas una gran partida. Qué más lento, qué más lento. El manco del espanto. Eso es un minuto de la otra partida. El manco, el manco... Ahí está lento. ¿Vos te acordás, saurón, del manco del espanto? El manco del espanto. Me acuerdo, cómo no. Estamos olvidando. Saurón, el de frío. Un hombre que ha sabido darle la comida. A personajes oscuros. Tenemos a... sale... ¿Nadie le escribe el yeso a...? No, no le queremos escribir nada. Nadie le quiere escribir. Una persona le... Ya nadie le escribe. Ya nadie le escribe. El coronel no tiene que le escribir. No tiene que le escribir. Claro, eso siempre hay que decir. La frase viene ahí. Bueno, el caballo de la muerte. Hacía tiempo que no se veía, monstruo. Tenemos saludos para Oldi, Vilche, Guaco, Garcilaso, Zulimá, Las Meltroso. Las Meltroso. Las Meltroso. Las Arteche, del biólogo. Sí, Las Arteche. Muy ocupado, muy ocupado. ¿Lomo? ¿Quién está mejor? ¿Tu padre, capaz, o no? Bueno, para serte sincero, mejor. Mejor como tal, no. ¿O sé qué? No veo a nadie, pero bueno. Ya tú sabes. ¿Sabés que entregué unas piezas, saurón? ¿Cómo se le canta? Yo no sé por qué entregó esa pieza. ¿Por ataque? Sí. ¿No sabrá? No sabrá el ataque. No. Relaje. Sí, pues te sa, nomás. El tipo entregó por ataque. Esos son los hombres que queríamos ver. ¿Por ataque o sin ataque entregó? Yo la verdad no veo que tengas nada. La nada no ha de impir. Nada hace. La nada. Y es que tu boca. El peón colgado ahí. Se le coló. Sí. Muerte al Sarraceno. Muerte al invasor. Sí, sí. Esa es la desgracia, chico. Esa desgracia. Mirá el lomo, se queja. Craque. Craque. ¿Le vio a Putin el violó? Sí. Es el Sarraceno porque no sabe quién era. No te quiere ver el biólogo. No te quiere ver el lomo, ¿sabes? ¿El cobi? Ya acabó el año pasado. ¿Y se va ya para Cuba o no me quiere ver? No, no te quiere ver. Dijo, uh, ya vino el Craque. Ya vino el Craque. Se ve que no quiere saber nada. Dejate de jugar como estás jugando. ¿No quieres agarrar con vos, Craque? ¿Te juego o vos tiempos? No, estás mal. Ahí estás mal. Craque, estás muy flaco. Yo no sé si te están atacando las árboles a vampiros. ¿Cómo es flaco decirlo? Están devorando. Yo no sé si te están succionando de noche. Es el tiro. Flácula. El tiro que lo tiene así. Flácula. Sauron se mandó una entrega por ataque. ¿Tiene una pieza? Entiene una pieza. Y el monstruo, mirá, lo ven. Con tal de no hacer nada. La próxima es... La automutilación, sí. Agarró un noche y se cortó un brazo. Tenemos grandes planes para el futuro. Grandes planes para el futuro. ¿Qué te pasa en el caso? ¿Qué película fue que Federico Luppi se termina cortando la lengua? No sé. Algo horrible. Sí, sí, como tal de Federico Luppi. Yo vi una siniestra que un loco secuestra a una mujer, la mete en la casa y la va cortando de a poco. Primero le corta las piernas de la rodilla para abajo hasta que termina el tronco. Sí señor, un psiquiatra. ¿Qué película educativa, viejo? Una película educativa. El tipo se ve enamorado de tal forma que no la dejaba. Enseña mucho esa película. La verdad que una cosa oscurísima. Bueno, se termina esto. Si no puede ser como Van Gogh, viejo. Se come una oreja. Sí, se corta una oreja. Pero fue por amor. Sí, vosotros vas a ir por enfermo. Y de mierda. Bien jugado, bien jugado. Ah, 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 ah. ¿Te impresionó? Ajá. No, no, no. De cambio ni de gobierno. No, no, no. De cambio ni de gobierno. Acá no se cambia nada, Lomo. Date a la, como decimos nosotros, el buen cubano. Date a la puta que te pasa. Eh, 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 eso es lo que te enseñan los castros. Vos sos un experimento genético, los castros. Vás a Cepa, la Habana, y no vengas más. Es un reo el tipo. Eso, eso. El tipo es un marginal. Un marginal. Oh, mirá, mirá, mirá. Volvés al árbol. Por algo los castros lo echaron. Porque los castros, mirá que... Mirá que no quiere que se vaya nadie. Mirá, Sauron, sigue con la... Sigue con la... ¡Otra vez! No, no, no. Venga, alguno vas a querer. Alguna cosa vos tenés que querer. Hay que activar ese pinche, Sauron. Sí, activá, activá. Sí, sí, activálo. Este se la toa por ahí para adelante. Actívalo, activálo. ¿Qué hace? Actívalo. Qué molesto, eh. Pero qué manera de joder. ¿Quién es? ¿Quién es que joder? ¿Violos? ¿Qué va a hacer? ¿Lo tenés subido en un clavo? No, ¿para qué? Un clavo profundo. Ah, mirá lo que quiere. Ah, eso no se puede. No se puede. Falta Carlos acá. Sí. Falta venir. Falta. Falta venir Carlos. No, me voy. No, no, no. No, no, no. Me sigo yendo. Me voy, me voy, me voy. Oh, 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 oh. No, no vale decir jugada. Che, che, che. Amigos, qué gran partida fue esta. ¿Cómo ha luchado Sauron con los Pijaros? Con las cascarrias que le quedan. Que no es mucho. Con las cascarrias. ¿Y eso? Un amague. Ah, patinando por un sueño. ¿No ha gustado? Sí. Amago y cruz. Qué gran partida, amigos. De una lucha. Tremenda. Le cobraron tiempo. Qué pirata, Morgan. Se nos va a piratear. Se nos va a piratear. Se nos va a piratear. ¿Te estoy esperando? ¿Te está esperando? Ganó el monstruo acá. Yo soy un hombre de trabajo. Así, el manco de espanto. ¿Cómo ha? Yo soy un hombre.